Soy Aroli Carrasco y hoy preparamos chocotejas de pecanas. Empezamos tostando las pecanas por la mitad en una sartén. Cobertura bitter la de siempre, solo que en su nueva presentación dobleas. El ser más pequeñas hace que se derritan mucho más rápido, pero es el mismo sabor, mismo color y misma textura. Agregamos a los moldes hasta la mitad. Recuerda, la cobertura no debe estar caliente para que no sea necesario una doble capa. Con un pincel nos ayudamos a bañar las paredes, damos golpes para retirar el aire y volteamos para que caiga el exceso. Llevamos al frío por 3 minutos, colocamos un poco de manjar en la base, luego las pecanas que tostamos y de nuevo manjar tapando las pecanas. Este chocolate que sobró podemos volver a utilizarlo cuando solidifique, lo regresamos a la ollita y lo volvemos a derretir. Ahora vamos a tapar todas las chocotejas, retiramos exceso con un alizador y las llevamos al congelador por otros 3 minutos. Pasado el tiempo desmoldamos fácilmente y listo, así nos quedarían estas deliciosas chocotejas gracias a la nueva presentación en obleas de Negusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!